Vamos a descansar y de repente, mira que The Warning Saco, tengo que reaccionar a esto. Viste que todo es blanco y negro con... Ella lo está siguiendo a él. Por lo que entendí ella que le hayan puesto la banda. Mira cómo las pusieron, me encantó la animación de ella. Sin embargo, ¿te das cuenta de algo? No las pusieron en el orden que ella siempre sepa. No tan solo eso. Entiendo que ustedes ahorraron también mucho trabajo de producción, preproducción, cámara, edición. No tan solo eso. ¡Suscríbete al canal!